A través de un convenio realizado de la Oficina de Cultura de Bellupar, se dio inicio a la formación por parte de la Academia y Escuela Musical del Maestro Andrés El Turco Gil, para niños de escasos recursos en Bellupar y cinco corregimientos. De verdad estoy muy agradecido del alcalde porque no solamente se beneficia la fundación del Turco Gil, sino estos niños, como dice el señor alcalde, el turco no solo forma músicos, sino que llegan a ser hombres de bien, como lo dijo el mismo Bill Clinton en su segundo libro que me dedicó dos páginas, dice él, cuánto me gustaría que en cada área de conflicto hubiese un maestro como el Turco Gil y niños como los niños vallenatos. ¿Qué está diciendo? Que estamos aportando un granito de arena por la paz de este mundo. Estamos rescatando niños de la violencia, de la degradición, tomando problemas en camino. Y como lo dije, en corto tiempo, un niño de Huacoche, de la Mesa, de Patillal, de Valencia, de Marangola, puede estar saludándole, dándole la mano y cantándole a la Reina Isabel, a un presidente de Estados Unidos, al Papa en Roma. Eso es lo bonito de esta cultura. 125 estudiantes de primaria son los primeros beneficiados quienes aprenderán el arte de tocar acordeón. También vamos a estar en Patillal, estamos en Aguas Blanca, en Valencia de Jesús, en La Mesa, en Valledupar, en Marangola. Son seis corregimientos. Aspiramos a beneficiar a miles y miles de muchachos que se van a formar. Y de aquí saldrán los próximos juglares de nuestra música, porque la técnica que usa el maestro es una técnica comprobada para la formación de los muchachos. Si usted quiere elegir bien, vota por Huaco Guillén. ¿Cómo? Marcando el nueve y por ti Valledupar. Van a elegir a un concejal amigo, a un concejal que de verdad va a estar por el pueblo. De verdad que no podemos ser tan irresponsables de estar eligiendo a personas que no tienen vocación de servicio. Hay que elegir personas que tengan vocación de servicio, que le quieran servir al pueblo. Y este servidor ya lo ha demostrado en el Consejo y fuera del Consejo. Por eso le digo que voten bien y elijan bien, para que después no se arrepientan de no votar bien. Voten por Huaco Guillén, marcando el nueve y por ti Valledupar. Como Joaquín Guillén, que siempre ha estado ahí, ahí.